Y el ministro de la presidencia de Panamá, Álvaro Alemán, asegura que todo está ya listo en su país para celebrar esta cumbre y que han tomado todas las medidas necesarias para poder garantizar la seguridad de los mandatarios que asistan a este conclave. Nuestro colaborador, Marcos Herrera, ha conseguido sus declaraciones. Ahí están. Los preparativos de la cumbre, por supuesto, ya están muy avanzados, marchan muy bien. También nosotros como ministerio de la presidencia nos ha tocado, a través del servicio de protección institucional, coordinar el tema de la seguridad. Es una tarea titánica en vista de que vienen más de 30 presidentes y o primeros ministros del continente americano. Vamos a tener aquí al presidente Obama, al presidente Raúl Castro y pensamos que este va a ser un escenario ideal para que ellos prosigan esta labor de acercamiento después de más de 50 años de distanciamiento. La cumbre empieza el viernes y con cobertura especial de esta casa, como les decimos, NCDN, tanto el viernes como el sábado.